y estamos amaneciendo en esta mañana les saludamos con todo entusiasmo estamos aquí en vivo transmitiendo desde el ISA Business Center aquí en la capital de la República Mexicana en Legaria número quinientos cuarenta y nueve esquina con Río San Joaquín aquí en el mero corazón de la actividad económica y social y algo de política también aquí en nuestro país les saludo con mucho entusiasmo estamos llegando a través de Ferriz Live TV a toda la República Mexicana a todos los mexicanos que se encuentran en donde quiera en el mundo estamos tomando un medio nuevo que es el de el internet y en Ferriz Live TV a través de ferriz punto com punto MX en YouTube en nos podemos meter también a un streaming directo que solamente es por audio en fin usted puede comunicarse conmigo tenemos interactividad tenemos todo tenemos un equipo de trabajo y muchas ganas de servirle y de estar con usted esta mañana y siempre a través de estas transmisiones que hacemos hoy hoy tenemos muchas sorpresas para ustedes y y muchas condiciones y situaciones que evidentemente harán y espero así sea un de este un medio distintivo con respecto de lo que se ve y se oye les saludo con entusiasmo y empezamos aquí con la primera en lo que le estoy hablando esto acaba de está sucediendo en este momento está en Trípoli sucediendo esto aquí en el Hotel Corintios que es uno de los hoteles digamos icónicos de la ciudad ahí es en donde llegan dignatarios es el hotel en donde los turistas que vienen de todo el mundo llegan a hospedarse los que tienen muchos recursos ahí llegó un comando de cinco personas se metieron a el hotel al lobby hubo violencia hubo detonaciones incluso mataron a por lo menos tres guardias de seguridad en el momento de entrar y en este momento sé que hay rehenes y le estaremos constantemente informando de si es que hay una evolución de un evento de terror que en este momento en lo que estamos hablando se está desenvolviendo en Trípoli esto es en Libia aquel lugar de Muammar el Gaddafi que hoy está viviendo un proceso diferente dentro de su vida y de sus formas de mando y de sus gobiernos y de sus instituciones todo está cambiando en ese país y vamos a ver qué tipo de manifestación grupo o grupo de personas están ahí tratando de poner a las autoridades en entredicho es lo que está pasando y por lo pronto aquí le entramos a la primera que para nosotros es muy importante mire me da una profunda preocupación lo que está pasando en México porque una cosa es lo que sucede hoy y otra si la proyectamos en el tiempo porque la serie de acontecimientos que se están viviendo en nuestro país nos están llevando a una serie de instituciones que están constantemente cuestionadas que no funcionan y me refiero claro al tema de Ayotzinapa ayer hubo una manifestación que se dio por cuatro puntos cardinales en la capital de la república mexicana hubo otras en diferentes puntos de México dependiendo hasta del clima hubo manifestaciones sobre el tema Ayotzinapa en Monterrey en Guadalajara en Cuernavaca en el propio Guerrero en Iguala en Chilpancingo en Acapulco hubo manifestaciones en algunos otros puntos de el mundo como en París y en Madrid la de Nueva York prácticamente no funcionó por el tema del clima en Los Ángeles en Carolina del Norte Nuevo México en fin en muchas partes el sello de Ayotzinapa el sello de Ayotzinapa los cuarenta y tres desaparecidos cuatro meses se cumplieron el día de ayer y lo que nos tenemos que preguntar nosotros es si después de cuatro meses es posible en algún lugar tener mantenido a cuarenta y por lo menos dos personas como rehenes sin que haya una problemática logística un cómo acallar el asunto en dónde los pones dónde los metes cómo es posible que después de toda esta enorme demanda ciudadana y de los empezando por los padres agraviados y por grupos que se han adosado a estos se pueda pensar que en este momento y perdón que lo que voy a decir es de mucho agravio pero que en este momento podamos todavía pensar que los cuarenta y tres están vivos o los cuarenta y dos pensando en Alex Mora que ya supuestamente ya se comprobó que él sí fue calcinado incinerado y muerto las consignas y por eso le digo del futuro si hoy a cuatro meses de distancia se siguen presentando estas manifestaciones conforme nos vayamos acercando a junio qué es lo que va a pasar en las elecciones intermedias que son luego de las federales las del 18 serán las elecciones más importantes que se llevan a cabo en México pero junto con la oportunidad de votar con un ambiente de democracia también hay la acechanza de que este tipo de grupos que unos radicalizados otros naturalmente ofendidos se vaya a intentar no solamente interrumpir el proceso electoral sino que se va a intentar entrar en un proceso de confrontación y la confrontación es lo que menos necesita un país como el nuestro que no está avanzando en el ámbito económico ni en el social y menos en el político decía ayer Felipe de la Cruz que es el vocero de los 43 de los 43 padres a los que les ha cambiado la vida antes se dedicaban a labores de el campo o tenían su vida hecha en algún oficio y ahora de repente estas familias se han convertido en activistas han tenido que empeñarlo todo perder su dinero y su patrimonio recibir tipos de amenazas diversas anónimas unas otras abiertas y manifiestas de gente que dicen ya párenle a lo de Ayotzinapa ya párenle y Felipe de la Cruz decía ni el gobernadorcillo refiriéndose a Rogelio Ortega ni lo que diga el secretario de gobernación nos va a impedir a nosotros el que sigamos con nuestra estrategia y la estrategia es que mientras que no aparezcan con vida estos muchachos nosotros vamos a hacer todo para oponernos a cualquier tipo de proceso civilizado o de gobernanza que se pueda dar en el estado de guerrero y con ello pues claro están en contra de las elecciones que está es estar en contra de nosotros mismos porque las elecciones son el momento culmen de un proceso democrático lo primero que nos debemos de preguntar es si hay democracia en nuestro país o si la democracia se puede expresar con autoridades que desaparecen a ciudadanos o que los queman o que los entregan a la delincuencia organizada o que son lo mismo delincuencia organizada y gobierno y ahí es en donde hay un punto de razón de los que hoy están molestos y al mismo tiempo un punto de sin razón entre los grupos que radicalizados han venido a dar esto van a venir a dar con una condición de vida institucional que está constantemente desapareciendo de nuestro panorama incluso en algún momento estos padres de los agraviados o desaparecidos de ayotzinapa dicen que cuando ángel eladio aguirre era el gobernador el gobernador les ofreció dinero para que se calmaran y se callaran detengan las movilizaciones es lo que les pedía y claro los padres de los normalistas no se fueron por esa vía y ahora desafortunadamente estamos viendo las consecuencias el dirigente nacional del prd que es el señor carlos navarrete asegura que el tratar de encontrar caminos para que no haya elecciones es una especie de golpe de estado blando así lo describió golpe de estado blando a las instituciones es un golpe estado pues miren vamos a pensar en esto si no hay elecciones no permiten que haya elecciones y pasa el tiempo que es lo que tiene que haber tiene que haber la renovación de autoridades aquí está en juego el congreso local está en juego las alcaldías ya sabemos cómo está en juego el gobierno del estado que tiene hoy en este momento tiene un señor rogelio ortega que fue rector de la universidad autónoma de guerrero es un hombre vamos a ponerlo de alguna manera limitado no en su capacidad de gobernar son personas que no están hechas para eso y si no están hechas para eso de repente las pones a gobernar en un momento tan crítico como el que está viviendo guerrero es que puede hacer rogelio ortega que puede ser su gabinete lo que se puede hacer de la federación entonces tendría que haber una renovación de autoridades o nos vamos a quedar con el mismo congreso local o se va a quedar ese mismo gobernador o que va a haber los mismos alcaldes con cuando hay 13 municipios en este momento tomados por las autoridades federales no aquí se rompe completamente y las consecuencias para el país creo que las define bien el señor carlos navarrete el presidente nacional del prd dice se está jugando con fuego y saben que si estamos jugando con fuego el país está jugando con fuego la comisión de vinculación de organismos públicos locales del instituto nacional electoral dice desde nuestro punto de vista todo está listo para que haya elecciones en guerrero desde el punto de vista estricto de lo que tendrían que ser las garantías que dan las autoridades civiles en el estado para que haya elecciones ese es en donde hasta este momento no tienen garantía y le dejo ahí también ya estábamos pensando en algo para el futuro puede ser guerrero un estado no funcional para que haya elecciones en junio pero también puede ser oaxaca y también puede ser michoacán y también pudiera ser jalisco o en su caso hasta el estado de méxico o tamaulipas no lo sabemos no tengo una bola de cristal como nadie no pero las condiciones en lo digamos de relación con el gobierno y la ciudadanía de relación con la delincuencia y su existencia de este estado de facto en donde hay grupos en donde el narcotráfico controla ciertas actividades de lo que tendría que ser una forma de convivencia en nuestro país creo que el llamarle a todo esto estado fallido puede resultar una exageración ahora mientras no se den soluciones que pacifiquen a este país y que le den otra vez una vigencia institucional a lo que no está funcionando porque no está funcionando ayer la manifestación dicen las cifras oficiales fue de 15 mil personas personalmente creo que fueron más hubo desde todos los puntos cardinales hubo movimientos hubo movilizaciones hasta llegar y coincidir en el zócalo no importan las manifestaciones o los 15 mil que por cierto desquiciaron a la ciudad de méxico pero cuántas personas están pensando lo mismo que los que fueron a manifestarse cuántos mexicanos cuando oyen la palabra ayotzinapa se les eriza la piel porque se dan cuenta de que ahí se encuentra un méxico bronco potencial eso lo saben ustedes seguramente yo también y también saben quién lo sabe sabe el presidente de la república lo sabe de entrada en fin cuatro meses yo me pregunto qué pasará cuando cumplamos cinco y cuando cumplamos un semestre y cuando no haya una definición que diga los 43 normalistas de ayotzinapa los mató la delincuencia que fue la ejecutora cuando que la que puso a los muchachos fue una autoridad que gobierna o que gobernaba en este país no quiero pensar que va a pasar en un mes ni en dos ni en tres pero creo que se tienen que tomar soluciones ya soluciones que le den un grado institucional respetable a un méxico que lo merece vámonos con lo importante no representa la cancelación del proyecto asegura su director juan carlos lópez se acuerda cuando ah si se acuerda cuando decíamos que el dragon mart era algo que se tenía que tomar con mucha cautela los chinos yo entiendo que tenemos que ser una economía abierta eso lo entiendo muy bien la economía tiene que entrar en un esquema mental de libre mercado y de libre competencia y que todos quepamos pero cuando se meten así a tratar de hacer de méxico un mercado que viole todo tipo de reglas o principios ahí sí ya no me gustaba y no nos gustaba desde el principio cuando había la posibilidad de que el dragon mart este dragón chino que llega a lo que fue en otro tiempo una zona franca una zona abierta de comercio cuando quintana roo era un territorio ahora quieren llegar los chinos a hacer exactamente lo que se les pega la gana en quintana roo decíamos en su momento no solamente van a llegar a tratar de hacer lo que sea sino que van incluso a acabar con los mercados locales primero metiendo un dumping en donde van a batir precios y van a sacar de competencia a todo lo que les compita este proyecto del dragon mart que por cierto acaba de ser cancelado por la profepa no con carácter definitivo porque todavía el dragon mart tiene formas de apelar no han observado estudios de impacto ambiental no han observado permisos donde se cambia la vocación del suelo incluso han calificado el suelo como algo que era una zona en donde no había absolutamente nada cuando que en el fondo es una zona que tiene bosque bosque claro como es el bosque que hay en las zonas de tropicales francas como es el caso de quintana roo el titular de la profepa que es guillermo aro dice no entre las irregularidades está este cambio de uso del suelo no hay autorizaciones se han invalidado los proyectos de impacto ambiental que presentó el dragon mart que no fueron más que vistos bajo el punto de vista de la óptica del del propio proyecto y con ello el pasado ocho de enero un tribunal colegiado declaró infundado un juicio de amparo por parte del dragon mart y el pasado veintiuno ya la compañía dragon mart cancún s adcb emitió a través de las autoridades se emitió para ella un acuerdo en donde se daba por terminado el proceso de amparo es decir el amparo como tal ya no procedió no obstante el procurador del medio ambiente está asegurando que hay instancias que no son totales o definitivas y que se podría apelar el director general de real estate dragon mart que es juan carlos lópez dice que la disposición de la profepa todavía se va a apelar a ella para que el dragon mart se pueda aún instalar en méxico tienen diez meses para apelar el proyecto es un proyecto importante consta de setecientas viviendas hay veinte naves comerciales hay tres mil locales y como les digo yo creo que si se vale no que se instale un polo de desarrollo importante para un lugar en el que solamente el ámbito turístico es el que se ha explotado no tanto así el comercial o el de servicios pero que se que se que se observen las reglas son quinientas hectáreas hay un impacto en todos los órdenes pero sobre todo sobre todo lo más importante hay un impacto en una sociedad que ya está instalada que se vería pero borrada borrada por este esfuerzo de los chinos que podrían llegar aquí y poner primero un pie en algo que después los chinos tienen todos los recursos pues y no no estoy hablando ni denostando nada eh simplemente tienen todos los recursos para poder sacar del mercado a quien se ponga enfrente en este caso creo que en el tema de méxico los el comercio organizado que se encuentra ya en quintana roo no tiene todos los elementos para oponerse a un dragon mart que llega como dragon echando fuego por la boca y mucho dinero y muchos recursos incluso anoche el vocero de la presidencia que es eduardo sánchez dice no existe un proyecto económico el que sea que esté por encima de la debida conservación y protección del medio ambiente y con esto creo que al dragon mart hay que verlo con otro tipo de óptica que nos permita a todos estar tranquilos con que las cosas se hacen y se hacen bien voy a hacer un breve corte porque ya sabe está aquí conmigo francisco martín moreno le decía yo a usted a mí me preocupa solamente el tema yotzinapa sino el tema de la gobernabilidad el presente pero sobre todo el futuro cuando en el presente no se hace nada para corregir nuestros hierros y hablo como país regreso no se no se vaya métanse por favor a ferris punto com punto mx ahí también hay una opción en donde puede entrar con solo audio y entonces escucharnos en el coche como lo ponen con bluetooth y entra exactamente como la radio como la radio normal o si no a través de su aparato de teléfono hay muchas formas de escucharnos en youtube ya estamos sintiendo este clic de las suscripciones y por lo mismo estamos también puestos y dispuestos para servirlos te regresamos aerolíneas mexicanas cancelaron vuelos este lunes y martes desde las ciudades de méxico monterrey cancún a nueva york debido a la intensa tormenta de nieve en la costa este de los estados unidos más de dos mil vuelos han sido suspendidos a las terminales de la guardia jfk y newark new jersey